¿Sabías que hasta hace solo un mes las niñas podíamos casarnos? Se acaba de aprobar la ley que prohíbe el matrimonio con personas menores de 18 años. Esto es genial, pero aún nos queda un pendiente. Las uniones tempranas y forzadas. Son uniones en las que niñas o adolescentes nos vinculan en contra de nuestra voluntad con otra persona. ¿Sabes cuáles son los principales motivos? Padres o madres piensan que sus hijas tendrán una mejor vida. Ya que creen que la pareja será a cargo de ella. Cuando una menor es agredida sexualmente y queda embarazada, es obligada a unirse con su agresor. En muchos lugares, el robo de las adolescentes para iniciar convivencias es culturalmente aceptado. En el Perú, el 28% de las mujeres iniciaron su convivencia siendo niñas. Necesitamos que esta forma de violencia se conozca, se cuestione y se elimine. Conoce más aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.